Una nota de Mario Colomina, que es un influencer español que ama el Perú, ama, es un youtuber, ama la comida peruana y él parece que hubiera nacido aquí. Ahí en Madrid lo llevamos a un restaurante peruano, donde él no sólo sabe de los platos de nuestra amplia gastronomía, sino también que domina todas las jergas de nuestro país. Enseñando jergas peruanas en el África, parte 2. ¡Tengo hambre! ¡Asmeralcaba! ¿Dónde está Perú? Aquí, Sito Luma. ¿Queréis probar el rico pollo a la brasa peruano? Muy bien. Cuidado, notadores. Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Este colorado es un influencer español que prácticamente se ha convertido en un embajador de la comida peruana y es que desde hace algunos años se enamoró de la gastronomía de nuestro país y no ha dudado en hacerle diversos homenajes a los platillos peruanos en Europa. Su nombre es Mario Colomina y fuimos hasta España para conocerlo y saber más de su amor por nuestra patria. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. ¡Vamos, señora! Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. ¡Oh, aquí estamos en la Plaza Yauca, en la Plaza Callao de Madrid! ¡Directos desde Perú hasta España! ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Vámonos! Mario nos recibió en la Plaza Callao, donde siempre te encuentras con más de un peruano, pero en realidad él tiene un pequeño espacio en Madrid, donde suele imaginar qué contenido hará próximamente y nosotros estuvimos ahí con él para preguntarle de todo un poco. Mario, ¿cómo nace tu amor por el Perú? Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho comer, descubrir y el Perú tiene una amplia gastronomía. Probé la gastronomía peruana, me gustó mucho y al ir al Perú pues ya me enamoré. ¿Qué comida te gusta más, la peruana o el español? Hombre, a ver, si tengo que elegir en sabor, elijo la peruana. ¿Te gustan más las peruanas? Sí. Acá tenemos un ceviche de conchas negras que muchos me habéis dicho que lo tengo que probar. Miren esto. Con permiso, ¿eh? ¡Buah! Es un sabor súper fuerte, sabe mucho a amar, muchísimo y se nota mucho más el picante. Con vuestro permiso, ¿eh? ¡Viva el Perú! En octubre Mario vendrá por quinta vez al Perú y dice que su estadía por nuestro país es de tres a cuatro meses, por lo que nos apertura su closet donde descubrimos a su último ídolo. ¿Alguna vez te viste serio también? Sí, a veces cuando tengo alguna cena de gala, algo importante, así pues... Pues sí, si no, pues algo más utilitario. Ya. Por aquí. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué hace el póster de cueva en tu closet? Bueno, pues porque cuando hablamos de gastronomía del Perú, pues pienso, pienso bien, pienso en Perú, pero cuando pienso en fútbol, pues pienso hasta las cuevas. Eres el rey del fulvazo. ¡Ah, no! ¡Oh, puta! Y corta esto, ya. Toma, te lo regalo, Magali, para ti. ¡Ay, no más, manito! Ese póster ya no vale ni un sol. Mejor ya no nos metas tanto, Floro. Y prepárate algo, Perucho, por tierras europeas. Y Magali, este es el mercado de los mostenses. Aquí tengo yo mis fijas para comprar todos los insumos para preparar un buen sevillano. ¡Caserito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un buen sevichito. Ahí, mira. Tienen ají, ají fresco. Rocoto, ají amarillo. Mira qué rocotos, parecen de arequipa. Lo encontré, mira, como en el callao. Mira, quito los pescaditos fresquitos. ¡Oye, tienen muy buena pinta! Aquí vamos a preparar un buen sevillano. ¡A su mare! Bueno, como somos muchos, ponme esa. La fileteas, ¿no? La jalo. Ahí la limpias. ¿Y lo que sobra para el caldo? Para el chilcan. Ahí, para el chilcanito. No, chico. Nos fuimos lateando hasta el restaurante La Nación de Damián Ode, donde este español dice cocinará como si fuera peruano. ¿Qué ganas con todo esto? O sea, difundiendo el Perú. ¿Qué ganas económicamente? Bueno, económicamente hay las marcas con las que trabajo, que respaldan el trabajo y también nos apoyan. ¿Tú mensualmente cuánto podrías ganar más o menos con esto? Pucha, el problema está que yo tributo en España. Entonces, aquí me quitan muchos impuestos, ¿sabes? ¿Cuánto ganas más o menos? Depende, el mes. ¿Por medio? No, estoy aguja ahora. No quiere decir. No te creas que soy millonario. La gente se piensa, Mario es millonario. No, al final tengo un sueldo normal, lo que es aquí, 1.500... 1.500 euros. 1.500 euros, así. Comida peruana en Milán, ceviche guanchaquero, ceviche ahumado, ceviche de trucha, causa tres regiones, un arroz con pato... A este plato se les hace en la boca y todo el juguete que le da el sabor. Este sin duda es de los más top. Antes de hacer esto, ¿a qué te dedicabas? Yo era actor, o sea, estudié interpretación y estuve en cine, en teatro y tuve mis pinitos ahí. Y no te fue muy bien por lo que veo. Bueno, qué cagón. Pero ahora sí llegó la hora de la verdad, y es que en la Nación Gastrobar, Shadia, la hermana de Damián, recibe a Mario porque como buena peruana le dará la masterclass al colorado. Bueno, aquí está el pescadito, ya he cortado corvina, señores, corvina. De calidad, como hemos visto ahí en el mercado. Que también hay en España de la mejor. A ti te gusta Pikachu, ¿no? Me encanta. Pues métele todo ya. Me encanta como buena peruana, así de todas maneras. Que pique dos veces, cuando entra y cuando sale. Ah, es que de todas maneras. Un pelín más, sin miedo al éxito ahí. Sí, es muy rápido. Este limón peruano es fuerte. Lo cuece muy rápido. Mira esto. Siempre, Ricardito. ¡Uuuh! El toque de felicidad, ¿eh? Ahí, hasta la última gota. Exacto. Es que este patín conoció a Damián por redes sociales y se volvieron recontra causas. Incluso han hecho contenido juntos. Vamos a entrar al mercado de San Bartolo. Acá están todas mis caseras. Su corvinón, su tricote, su lenguado. Y aprovechando la amistad, Shadia y Mario prepararon algunos platillos peruanos. Y con algunos insumos a la mano, el influencer salió a las calles para hacer degustar a la gente. ¿Sabéis lo que es el ají? ¿Habéis probado alguna vez? Pero no pica, ¿no? No, prueba. Sin miedo. ¿Cómo está? Pica, tío. ¡Oh! ¿Para qué? Pica un montón, tío. Mirad las lágrimas, ¿eh? No como ni chicle de menta. Métele ahí la puntita, a ver qué tal. ¿Mucho? ¿Estás bien? Te estás poniendo colorado, ¿eh? ¡Estás sudando! ¡Mira! Sí, tica, sí. Si yo os digo leche de tigre, ¿qué os viene a la cabeza? Un tigre. ¿Un tigre? Un tigre blanco. ¿Y cómo hacen para sacar la leche? Pues igual que una vaca, ¿no? ¿Así es como...? Así se me ve directo. Sí, así, directo. Del mar a la boca. Está muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Está buenísimo. ¿Conoce usted la leche de tigre? No. ¿No? Y si yo le digo esto, ¿qué le viene a la cabeza? Un tigre. Pues hemos ordeñado un tigre para usted. Uy, mira, llama a la miga, llama a la miga. Ah, ya, mira, saca la garra, ya, saca la garra. Pruébenlo, a ver qué tal. Sí, sin miedo. ¿Qué tal de maíz? No, 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 no. ¿He probado el ají del Perú? Peso picado. ¿Serías capaz de pegarle ahí un buen mordisco? Ahí está la trampa. No, no. Ninguna. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trampa. ¿Sí? ¿Pica? ¿Pica mucho? A ver, yo estoy acostumbrado a picarle, pero sí pica, ¿eh? ¿Sí? Estás evolucionando, ¿eh? Te estás poniendo del mismo color. ¿Te puedo escupir? ¡No! ¿Lo quieres escupir? No, no. ¡Escupe! ¡Ay! ¿Qué pasó? Y mientras este influencer conquista la nación en España de su causa, Damián Ode, preparando unos buenos pisco sours, nosotros somos fuga, sabiendo que dejamos un pedacito de Perú por Europa. Y amo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Mario Colomina quiere tanto al Perú que en sus viajes por África les he enseñado a estos niños que vemos bailando música peruana, diciendo jergas peruanas, mirando y repitiendo programas de televisión peruanos como el nuestro, pues él es quien les enseña, él es quien les incentiva el castellano y el amor hacia Perú, siendo niños que viven a una distancia geográfica muy grande. Y tenemos que agradecer a Shadia y a Damián Ode por habernos prestado su restaurante para que este amante de la gastronomía y de la cultura peruana pudiera preparar sus platillos y deleitarnos. Ellos tienen su restaurante, un restaurante peruano, La Nación, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Muchísimas gracias a Damián, como siempre. Y bueno, y este chico viene pronto a Perú, dice que viene por cinco meses en octubre para seguir grabando su contenido sobre la riqueza no solo de la gastronomía peruana, sino también de nuestra amplia y vasta cultura. Nosotros tenemos que ir a un corte. Ah, nos vamos, nos vamos, nos vamos, disculpen, nos vamos.